Donde crees que llegarás Tan a prisa Sabes cuál será el final Al seguir así ¿Por qué razón No cambias tu pensar? Date una oportunidad Tú puedes cambiar Quizás fue la situación Que viviste La que hirió tu corazón No pudiste Identificar Ese ser que habita en ti El que da seguridad Aquel que quiere triunfar No permitas que la situación Oscurezca tus sentidos Y ya no puedas Tus sueños realizar Alza tu mirada Hazle frente a la batalla El que dijo un día Yo soy Por los siglos será El impío ha de unir Sin persecución Morirá su corazón En el mundo atroz Procura tú Que se cumpla Solo en ti El propósito de Dios Alcanza tu visión En Jesús En Jesús En Jesús siempre serás Más que un vencedor Cíñete de su poder Hazlo con valor Ni tribulación Angustia o persecución No te podrán desviar De lo que quieres lograr No permitas que la situación Oscurezca tus sentidos Tus sentidos Y ya no puedas Tus sueños Realizar Alza tu mirada Hazle frente a la batalla El que dijo un día Yo soy Por los siglos será No permitas que la situación Solo en gran